Se abren ya las puertas, las puertas de la casa del Señor Se escuchan las campanas que invitan a los fieles a vivir El día del Señor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día, el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor Y empiezan a llegar de todos los rincones y lugar Los grandes y pequeños, que hoy vienen jubilosos para dar gracias al Señor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día, el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor Y juntos en la mesa, vivimos como hermanos la unidad Jesús es la palabra, es alimento eterno que nos da Canta de gozo, que hoy es el día, el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día, el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor Canta de gozo, alaba al Señor, que hoy es el día del amor El amor, alrededor de tu mesa, se hace vida tu palabra, el mandato del amor, juntos, caminando por la vida, juntos, en la mesa del Señor, venimos a celebrar, la grandeza de su don, la alegría de vivir, unidos en el amor, alrededor de tu mesa, congregados como hermanos, nos saciamos de tu pan, juntos, caminando por la vida, juntos, en la mesa del Señor, venimos a celebrar, la grandeza de su don, la alegría de vivir, unidos en el amor, alrededor de tu mesa, se renueva la esperanza, la alegría de vivir, juntos, caminando por la vida, juntos, en la mesa del Señor, venimos a celebrar, la grandeza de su don, la alegría de vivir, unidos en el amor, alrededor de tu mesa, contemplamos el misterio, de la gloria celestial, juntos, caminando por la vida, juntos, en la mesa del Señor, venimos a celebrar, la grandeza de su don, la alegría por la vida, juntos, caminando por la vida, juntos, caminando por la vida, juntos, caminando por la por la vida, juntos, caminando por la vida, juntos, caminando por la vida, juntos, caminando por por haber apartado mis pasos, del camino que lleva hacia ti, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Perdóname, Señor, y ten piedad de mí. De nuevo te ofendí, escucha mi oración, hoy vuelvo a ti. Perdóname, Señor, tú que conoces lo que soy. Mira mi pobre corazón, que a veces te suele fallar. Perdóname, Señor, que acepta mi vida en tu altar. Como una ofrenda del amor, con el deseo de alcanzar el cielo. ¿A dónde voy a ir, Señor, lejos de ti? Perdóname, Señor, tú que conoces lo que soy. Perdóname, Señor, mira mi pobre corazón, que a veces te suele fallar. Perdóname, Señor, y acepta mi vida en tu altar. Perdóname, Señor, como una ofrenda del amor, con el deseo de alcanzar el cielo. Perdóname, Señor, y acepta mi vida en tu altar. Padre a ti, oh Padre omnipotente, rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios Aleluya, por tantas cosas maravillosas, porque nos das tu amor y tu palabra. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Porque eres Padre, porque eres bueno, porque tu amor habita entre nosotros. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Porque tu vida, es nuestra vida, porque tu luz, es nuestra esperanza. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Yo creo en ti Señor yo creo en ti Yo creo en ti Señor yo creo en ti Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Yo creo en ti Señor yo creo en ti Yo creo en ti Señor yo creo en ti Creo en Jesucristo Su único Hijo que se hizo hombre Y murió por salvarnos Yo creo en ti Señor yo creo en ti Yo creo en el Espíritu Santo Y en la iglesia católica Que es nuestra madre Yo creo en ti Yo creo en ti Señor yo creo en ti Yo creo en ti, Señor yo creo en ti Te ofrecemos, Señor, este pan Y este vino de nuestro trabajo En tu cuerpo se transformará Para ser alimento de amor Recíbelo, recíbelo Es nuestro pan cotidiano Recíbelo, recíbelo Es nuestro vino de amor Te ofrecemos también el dolor De los pueblos que sufren la guerra Y en tus manos ponemos, Señor El deseo de paz en la tierra Recíbelo, recíbelo Es nuestro pan cotidiano Recíbelo, recíbelo Es nuestro vino de amor Que esta ofrenda traída a tu altar Sea hoy agradable a tus ojos Nos perdones así con amor Y te olvides de tantos enojos Recíbelo, recíbelo Es nuestro pan cotidiano Recíbelo, recíbelo Es nuestro vino de amor Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria El cielo y la tierra Están llenos de tu amor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Señor Santificado sea tu nombre Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Y el pan Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Así como nosotros también perdonamos A los que nos ofenden A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén 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 fifteen Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan danos hoy, nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo El pan danos hoy, nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ven piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Oh Cristo, danos la paz Oh Cristo, danos la paz Quédate Señor conmigo Quédate en mi corazón Quédate que soy tu amigo Quédate Señor en mí Quédate Señor conmigo Quédate en mi corazón Quédate que soy tu amigo Quédate Señor en mi corazón Quédate Señor en mi corazón Quédate Señor en mi corazón Ayúdame a caminar por los caminos del amor Quédate Señor en mi corazón 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 Quédate que soy tu amigo, quédate Señor en mí Enséñame a ser mejor, cada mañana a renacer Enséñame que tu dolor, el mío también ha de ser Quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón Quédate que soy tu amigo, quédate Señor en mí Quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón Quédate que soy tu amigo, quédate Señor en mí Indícame tu voluntad, haz lo que quieras tú de mí Porque eres tú mi libertad, quiero dar mi vida por ti Quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón Quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón Quédate Señor conmigo, quédate Señor en mí Perdóname si vuelvo atrás, o si te quiero abandonar Sé que me amas mucho más, sé que me amas mucho más De lo que puedo imaginar Quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón Quédate Señor conmigo, quédate Señor en mí Quédate Señor conmigo, quédate en mi corazón Quédate Señor conmigo, quédate Señor en mi corazón Quédate Señor conmigo, quédate Señor en mí Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor, te damos gracias Señor Por tu amor te damos gracias, te damos gracias Señor Por habernos permitido celebrar el banquete del amor Te damos gracias Señor, que es el pan de la amistad Y compartir la alegría del amor Y compartir la alegría del perdón Porque hoy has llenado de luz y vida nuestro corazón Te damos gracias Señor, que es el pan de la amistad Te damos gracias Señor, que es el pan de la amistad Porque hoy es el pan de la amistad Porque hoy nos has hecho saber, que es el pan de la amistad Porque hoy nos has hecho saber, que es el pan de la amistad Por tu amor te damos gracias Señor, que es el pan de la amistad Por tu amor te damos gracias, te damos gracias Señor Te damos gracias Señor, te damos gracias Señor Por tu amor te damos gracias, te damos gracias Señor Por tu amor te damos gracias Señor Por tu amor te damos gracias, te damos gracias Señor Tu vida siempre fue decir un sí Un sí generoso al Señor Tú eres el ejemplo de mujer Tú eres la ternura y el amor Madre, madre Conduce nuestros pasos con tu luz Madre, madre Y lleva nuestras vidas a Jesús Madre, madre Conduce nuestros pasos con tu luz Madre, madre Y lleva nuestras vidas a Jesús Madre, madre Y en el humilde hogar de Nazaret Viviste en humildad y sencillez Y fuiste la maestra de Jesús Y luego su discípula también Madre, madre Madre, madre Conduce nuestros pasos con tu luz Madre, madre Y lleva nuestras vidas a Jesús Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre, madre Y lleva nuestras vidas a Jesús Madre, madre y la unidad. Intercede Madre Buena con amor, por aquellos que no tienen libertad. Madre, Madre, conduce nuestros pasos con tu luz. Madre, Madre, y lleva nuestras vidas a Jesús. Madre, Madre, conduce nuestros pasos con tu luz. Madre, Madre, y lleva nuestras vidas a Jesús. Madre, Madre, conduce nuestros pasos con tu luz. Madre, Madre, y lleva nuestras vidas a Jesús. Madre, Madre, y lleva nuestras vidas a Jesús. Madre, Madre, no te lo escuchas a Jesús. Hay, oh Señor, tantas cosas, cosas que van y que vienen, cosas que no se detienen, cuando se quiere vivir. Pasa la vida y los años, aunque son muchos, son pocos, solo, Señor, en tus manos se vive la eternidad. La vida no termina aquí, Señor, si creo en ti mañana seguirá. Permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre. Permíteme morir, gozándome de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Somos a veces pequeños para entender tu grandeza. Somos a veces los dueños, de lo que tú nos has dado. Con mucho esfuerzo aceptamos, que como todo en el mundo, también debemos pasar, para evitar otro mundo. La vida no termina aquí, Señor, si creo en ti mañana seguirá. Permíteme morir, morir para vivir, sabiendo que estaré entre tus brazos, Señor, por siempre. Gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Gozando de tu paz, así quiero morir para seguir viviendo. Gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Gozando de tu paz, así quiero morir, morir para seguir viviendo. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Indícame tu voluntad. Haz lo que quieras tú de mí. Porque eres tú mi libertad. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate que soy tu amigo. Quédate, Señor, en mí. Quédate, Señor, conmigo. Quédate en mi corazón. Quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, en mí. Perdóname si vuelvo atrás O si te quiero abandonar Sé que me amas mucho más De lo que puedo imaginar Quédate Señor conmigo Quédate en mi corazón Quédate que soy tu amigo Quédate Señor en mí En mí